La película inicia con una voz que le dice a alguien que tiene una segunda oportunidad. De repente, un chico se despierta desconcertado en una habitación que parece ser una morgue, por lo cual intenta salir del lugar asustando a todos. Entonces, es llevado de nuevo a la habitación, y una misteriosa mujer, llamada Rudy, entra al lugar, mientras él va quedando inconsciente. Cuando el chico vuelve en sí, se encuentra en una habitación de hospital, e intenta escapar nuevamente. Sin embargo, nota que al recorrer el pasillo, todos lo ven y le hablan de maneras extrañas, pero él continúa hasta que llega al ascensor. Allí se da cuenta de que este no funciona, así que sale por la ventana para escapar. Sin embargo, la lluvia lo hace resbalar y cae al vacío. En eso, algo enigmático lo detiene a media caída y le permite pararse en la pared del edificio. De pronto, un hombre con mirada espeluznante aparece caminando por la pared, y el chico desconcertado le pregunta si no está soñando. El hombre lo golpea para demostrarle que está despierto. Luego le informa que es su guardián, y le explica que él es un alma al que se le ha dado una segunda oportunidad de vida, poniéndolo en el cuerpo de un adolescente llamado Min. Dicho esto, el hombre lo ayuda a alcanzar el borde de la ventana, y Min puede volver a la habitación. Cuando Min vuelve a la cama, una enfermera entra y lo pincha con una aguja, haciendo que él tire un vaso de agua por el dolor. No obstante, el agua se congela en el aire, y la enfermera se revela como el guardián, quien le informa que puede tomar la forma que quiera. También le explica que los recuerdos de su vida pasada fueron borrados, y que se le dio la misión de descubrir la razón por la que Min se quitó la vida. En eso le entrega un reloj de arena, y le dice que si en 100 días no lo hace, morirá de nuevo, y nunca renacerá. Tras esto se marcha y el agua finalmente cae al suelo. A la mañana siguiente, un médico le hace un chequeo a Min y lo da de alta, gracias a que Min le dice su nombre completo, el cual leyó en la etiqueta de sus medicamentos. Pronto la mujer misteriosa, Rudy, viene a recogerlo, pues resulta que es su madre, y juntos se van a su casa. Al llegar a casa, Min descubre que tiene un hermano mayor llamado Men, el cual no parece contento al verlo. Rudy le informa a Min que por ahora dormirá en la habitación de Men, quien al escuchar a su madre, le dice que se quedará en casa de un amigo esa noche y se va. Al quedarse solos, Min trata de preguntarle a Rudy lo que pasó el día que murió, pero ella evade el tema y se marcha. Poco después, el padre de Min aparece, pero en lugar de darle la bienvenida, solo lo saluda, y continúa con su importante llamada para su trabajo de comercialización de suplementos, pues había renunciado a su trabajo habitual para vender productos. Ya de noche, Min aprovecha que todos están durmiendo para buscar pistas por la casa, pero pronto se da cuenta de que no hay fotos de él en álbumes o marcos, así que decide entrar a su antigua habitación para indagar más. Sin embargo, descubre que está cerrada, por lo que intenta mirar debajo de la puerta. Justo entonces, es atrapado por Men, quien lo envía a dormir. A la mañana siguiente, Min espera a que Men se vaya, y ve cuando este se lleva dos computadoras con él. Cuando está completamente solo, Min aprovecha para tomar un manojo de llaves e intenta abrir su habitación, pero a pesar de sus intentos, no lo logra, por lo cual sale por la ventana del baño y camina por el borde del edificio, hasta alcanzar la ventana de su habitación. Sorprendentemente, al entrar, no encuentra las pertenencias personales del verdadero Min, solo muebles vacíos y la foto enmarcada que usaron en el funeral, lo cual lo impresiona tremendamente, haciendo que suelte la imagen y esta caiga con un estrepitoso ruido, el cual llama la atención de Rudy, quien encuentra a Min Infraganti. Justo entonces, él le pregunta qué pasó con sus cosas, ella responde que se deshizo de ellas y que desea saber por qué Min hizo lo que hizo, mostrándole la mancha en el suelo donde estaba la sangre de su hijo, poniéndose a llorar y abrazándolo, pidiéndole que no vuelva a hacer eso nunca más. Al día siguiente, Min tiene que volver a la escuela, así que su madre le devuelve su cartera, donde él encuentra un curioso broche y la tarjeta de su madre, quien es una ingeniera que a menudo tiene que viajar por trabajo. Entonces, Rudy le explica que no le contó a nadie lo sucedido, por lo cual tiene que decir que tenía gripe. Sin embargo, Min no tiene muchos problemas para pasar desapercibido, ya que antiguamente era callado y no tenía muchos amigos. La única persona que se le acerca es su mejor amiga, Lee, quien está en el club de pancartas junto a él. En eso, ella lo lleva a la reunión del club, donde los líderes le recuerdan a Min que debe terminar el dibujo para la próxima competencia, por lo cual Min se pone a trabajar rápidamente. No obstante, se distrae al ver que algunos estudiantes están usando el mismo broche que encontró en su billetera, por lo que decide seguirlos, descubriendo que pertenecen a los estudiantes de élite de la clase de los Juegos Olímpicos. Entonces, él intenta colarse en la clase, pero el profesor lo echa de lugar. Poco después, Min encuentra una nota de su compañera de tutoría, que le pide que se reúna con ella en la biblioteca. Cuando Min asiste a la cita, se encuentra a Pi, una chica muy hermosa e inteligente, de la que se enamora de inmediato. Por lo cual, al terminar las clases, se va de compras con la tarjeta de su madre, y se hace un corte de cabello para impresionarla. Es así que los días transcurren y Min se acerca más a Pi. Algunos días después, al finalizar las clases, el padre de Min va a recogerlo para llevarlo con el terapeuta, y también le da varios de sus productos para que los promocione. Entonces, momentos después, cuando Min se encuentra en el consultorio del terapeuta, éste comienza a hacerle preguntas muy incómodas. De repente, el terapeuta comienza a actuar extraño, y se lleva la boca a los productos del padre de Min. De pronto, las medicinas se congelan en el aire, y Min cae en cuenta de que el terapeuta es en realidad el guardián, quien le recuerda seguir buscando pistas, ya que solo podrá dar una respuesta correcta para detener el reloj de arena. Unos días después, en la escuela se organiza un festival, y Min aprovecha para buscar a Pi, pero al encontrarla, la ve llorando por un examen de práctica que hizo mal, y por la presión de la clase de élite, por lo cual Min la consuela, y le recuerda que es muy buena. Luego, él le pregunta si son pareja, y ella le dice que no, pues él jamás la invitó a salir. Entonces, Min la invita al festival, y ambos pasan un buen tiempo juntos, y terminan viendo los fuegos artificiales. Allí, Pi le menciona que él ha cambiado mucho, porque ya no lo ve triste, para luego tomarse la mano. Al día siguiente, Min escucha accidentalmente a su mamá hablar por teléfono, y se entera de que su padre vendió su anillo para comprar más productos, por lo cual intenta animarla ayudándola a cocinar durianes. Él come los durianes gustoso, alegrando a su madre, ya que en el pasado, Min odiaba a los durianes. Luego, ella le comparte historias de su infancia, demostrándole que siempre lo cuidó y lo quiso. Algunos días después, Min debe completar el desafío de correr por el puente, que Pi le había puesto para probar sus exámenes. Así que ese día, ella le pone un montón de jabón en el cabello y lo acompaña. Luego, ella le da un regalo por su cumpleaños, que ella misma había hecho, un caleidoscopio, confesándole que le gusta más ahora, y tras eso, se besan. Otra tarde, en la escuela, Min está dibujando a Pi en el puente, pero de repente, encuentra unas fotos donde se ve junto a su casillero, por lo cual va a buscarlo. Al abrirlo, descubre que está vacío. De pronto, Lee llega, y le recuerda que le dejó su computadora con una nota para dársela a Rudy. Pero como ella no la encontró, le dejó la computadora a Men. Al escuchar esto, Min vuelve rápidamente a su casa, y busca la computadora en la habitación de Men, pero no la encuentra. A pesar de ello, encuentra unas fotos donde su rostro está rayado, y papeles indican que Men quiere ir a estudiar a Alemania. Luego, revisa la computadora de Men, y encuentra una conversación de su hermano, quejándose por lo que Min hizo, lo cual lo obligaba a quedarse con su familia. También se entera de que Men encontró su carta de despedida, y que la escondió de sus padres, lo que significa que la segunda computadora que se llevó aquel día seguro era la suya, por lo cual decide ir a la universidad de Men para buscarla. No obstante, Men lo atrapa, y se enoja tanto que le dice que su familia sería más feliz sin él. Dicho esto, tira la computadora por la ventana. Esto hace que Min salga corriendo inmediatamente, y encuentra la computadora flotando en el aire, por lo que el guardián está ahí, riéndose. Sin embargo, poco después la computadora se estrella contra el suelo, y Min la recoge. Luego se la lleva a su casa e intenta encenderla. Más el único archivo que logra abrir es la carta de despedida de Min, que explica que Min se rayó su cara de las fotos antes de mezclar un medicamento con refresco para hacer una bebida mortal. La carta también dice que odiaba a su padre por aprovecharse del salario de su madre para comprar sus productos, que odiaba que su hermano siempre lo tratara como un niño pequeño, que amaba a su madre, pero que siempre estaba de viaje, y que Pi era la única alegría de su vida. Esa noche Min decide ir a ver a Pi a la escuela, no obstante se sorprende al ver que su maestro la está tocando, por lo cual, al día siguiente Min irrumpe en la clase de Pi, y golpea a su maestro, para luego llevársela de ahí y confrontarla, haciéndola llorar. Ella le confiesa que aguanta al maestro porque es la única manera de unirse al equipo olímpico para un futuro mejor, pero Min cree que no lo necesita y que debería terminar la situación. Esa tarde, el padre de Min habla con el director sobre lo sucedido, para luego preguntarse por qué su hijo no puede ser normal, haciendo que Min le reclame por el anillo de Rudy. Después de esto, Min decide sorprender a su madre en el trabajo, siguiendo una dirección que estaba escrita en el reverso de la tarjeta de presentación de ella, solo para descubrirla con un novio secreto. En eso, Rudy lo ve y trata de explicarle las cosas, pero Min sale corriendo del lugar. Ya de noche, Min está en el puente bajo la lluvia, preguntándose si debería terminar las cosas de nuevo. De pronto, las gotas de lluvia se detienen, y el guardián se le aparece, preguntándole si ya tiene la respuesta. Entonces, él le dice que odia esta vida, y que seguramente fue culpa de su familia y Pilo que hizo antes, mas el reloj de arena no se detiene, lo que significa que esa no es la respuesta. Por lo que el guardián le recuerda que tiene 3 días más. Momentos después, Min regresa a su casa y rompe las cosas de su habitación. De pronto, Lee llega para pedirle el dibujo del club. Como él está enojado, le habla mal, y le revela que nunca la consideró una amiga, y le confiesa que faltó a la escuela porque trató de quitarse la vida, y que ni siquiera la mencionó en su carta de despedida. Tal revelación hace llorar a Lee, que se va corriendo de ahí. Por la noche, Min y su papá van a buscar a Rudy al trabajo, y la llevan a cenar a pesar de que ella está cansada. En el restaurante, Min se va por un momento al baño, y al salir ve a su padre devolverle su anillo a Rudy. No obstante, en lugar de estar feliz, ella le confiesa su aventura, por lo cual el padre se marcha, dejándolos solos. Tras esto, Min y su madre se van en el auto, pero en el camino, ambos se ponen a discutir. Rudy le dice que dejó a su novio por su familia, mas Min responde que él no es su familia, ya que su verdadero hijo murió, porque ella no era una buena madre, lo que hace que Rudy se distraiga de la carretera, y choquen con otro vehículo. Poco después, Min se despierte en el hospital, e inmediatamente va a buscar a su madre, que está inconsciente. En eso, Men le explica que Rudy está en estado crítico, y que su padre le contó lo sucedido. Luego le pregunta por qué no le pidió ayuda para lidiar con la situación, en lugar de solucionar las cosas por sí mismo. Termina diciéndole que debería dejar de pensar que nadie lo ama, Luego, Min es dado de alta, ya que no está herido, y se va a su casa, donde encuentra el postre que Rudy le dejó, y el caleidoscopio que Pi le regaló, dándose cuenta de que estaba equivocado, así que decide terminar el dibujo para el club. Al día siguiente, el equipo olímpico está anunciando que participará en un torneo importante, y se supone que Pi dará un discurso, pero al ver a Min entre la multitud, se siente culpable y huye. Min la sigue hasta el salón de clases, donde la encuentra a punto de hacer algo estúpido, sin embargo la detiene, se disculpa con ella y la abraza, explicándole que el otro día habló sin pensar. Tras esto, Pi se arma de valor, y va a contarle a la directora lo del maestro. Entretanto, Min decide dejarle el dibujo a Pi, y va a disculparse con Li, explicando que fue la única quien lo trató bien, y que él nunca la apreció. Ella acepta la disculpa, y le confiesa que como Min no trajo un dibujo nuevo, ella le dio al equipo uno de los viejos. De pronto, el equipo descubre la pancarta formando un dibujo, donde Pi está en el puente, eso hace que los recuerdos de Min inunden su mente, mostrándole todos los buenos momentos que pasó con su familia y Pi. De pronto, Min cae por las escaleras, y el reloj de arena se congela. Min aparece repentinamente en su habitación con el guardián, que toma su apariencia en forma de reflejo. Entonces Min entiende que no es un alma al azar, sino que él es el Min original, y que murió porque no supe apreciar las cosas buenas de su vida, y que todo fue culpa suya. Eso hace que el guardián lo felicite, y le explique que la prueba había sido una forma de mostrarle la verdad, y que ahora puede seguir con su vida. Dicho esto, el guardián desaparece, y Min se despierta en la escuela con Lee a su lado. Él la abraza, y corre al hospital para buscar a Rudy, quien ya se ha despertado. Ella le cuenta que se va a divorciar de su padre, y le pide disculpas por no ser una buena madre. Esto hace llorar a Min, quien se disculpa por todo, y le dice que no se arrepiente de ser su hijo. La película termina con Min volviendo a su vida normal. De pronto, Pee le envía una foto de la medalla que ganó, y él cumple con el trato que hicieron, corriendo por el puente, con jabón en la cabeza, y en shorts. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y... gracias por ver.